¡Petigo! Ustedes alucinando que alguien me papea Y les voy a decir por qué Yo les llego a decir algo a alguien Me dicen, no, no vale Alguien me grita Dicen, te papeó Yo le grito, me dicen, te ardiste O bully Mate, eso nunca pasó A mí me grita alguien Ustedes dicen que me papeó Yo le grito a alguien Ustedes me dicen que yo lo papeé Me dicen que soy un bully Que estoy ardido ¡Gracias por ver el video!